Para conocer el conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales de nuestra región y la importancia que tiene como parte de la identidad de los seres humanos, el Instituto Veracruzano de la Cultura ofrece para jóvenes y adultos el curso Patrimonio Cultural Veracruzano. Raúl Tobar Gutiérrez, jefe de proyectos de formación e inclusión, mencionó que las y los interesados tienen hasta el 1 de septiembre para realizar su debida inscripción. La intención es conocer cuáles son las manifestaciones culturales de nuestra entidad, que es un estado muy rico, entonces vamos a revisar cuestiones arquitectónicas, festividades, tradiciones, la gastronomía, también una parte histórica desde la época prehispánica que es lo que sustenta en gran parte el tema cultural. El curso se impartirá de manera virtual a través de la plataforma digital IVEC. Los módulos estarán disponibles en las fechas comprendidas del 8 de septiembre al 15 de octubre de 2023. Es autogestivo, cada alumno decide si yo le quiero dedicar una hora, hora y media, dos horas, incluso si quiero profundizar más, lo puede hacer a través de los enlaces, a través de las fuentes de consulta. Al final de cada módulo, el curso se estructura en cuatro módulos, al final se hace una autoevaluación, también el alumno abre el examen y lo pasa. Al finalizar los cuatro módulos que comprende este curso digital, los participantes recibirán una constancia con valor curricular emitida por el Instituto Veracruzano de la Cultura. Cabe mencionar que para acreditar el curso es indispensable aprobar los exámenes de unidad y presentar las actividades que solicite la plataforma, informó Luis Mon, RTV Más Noticias.